Te prefiero la muerte que te gira La muerte de la estrella Hay un lugar hecho, un lugar hecho Pastel frío, cedrillas Menos mal Un poquito, un poquito esblevía Yo cuento Ay, muy bonito eso Ahí adelante, mira, qué guay Ay, pues es bien, sí Es muy bonito, está acá No se lo ves esto, pero espectacular Ya, qué le importa Que yo me piñé Hola, yo estoy ahora aquí De guay también, venga Terejo, otra casa guay El Castellar ¿Y eso es hacia Formiche o cómo? A ver, párate Sí ¿Para allá, para el Castellar? Sí, pues al Castellar Vamos a dar la vuelta aquí Vamos a ver, eso ya volvemos para allá Tenemos aquí el Campanario Sí, tenemos el otro de tiempo Está muy bien este pueblo también Esta calle también es mi empresa O sea, vamos a dar la vuelta Porque por aquí creo que vamos a ir a la acción Hasta la vuelta Ahora, escucha una voz Hasta la vuelta Hasta la vuelta Hasta la vuelta Hasta la vuelta